La relación que hay entre la obesidad y la demencia es el tema de nuestra siguiente sección de Noticiencia. ¿Qué tal sean ustedes bienvenidos a este espacio de información científica? Siempre con mucho interés en informar científicamente a nuestro auditorio. Es un placer para mí estar con Juan Antonio Pérez y con todos ustedes dándoles estos detalles informativos. Y por supuesto un cosa indescriptible de estar con Ailes Antoña. Muchísimas gracias y este día comenzamos con información muy interesante que seguramente a todos ustedes les va a llamar mucho la atención y es que la obesidad está ligada con la demencia. Imagínese usted que el Alzheimer y el peso fuera de control producen las mismas formas de deterioro cerebral. Así que mucho cuidado con esos excesos. Y es que todo esto que les estamos platicando forma parte de una investigación bajo la coordinación del Dr. Philip Morris del Instituto Hospital Neurológico de Montreal. Esto en la Universidad Canadiense de Maquil. Y aseguran que la obesidad está relacionada con lo que es la demencia y también lo que es el Alzheimer. Se descubre por un lado que en ambos padecimientos se adelgaza la materia gris de la misma manera. Y esto es un estudio publicado en octubre de 2021 en the Journal of Clinical Inductionology and Metabolism por el Dr. Morris y sus colaboradores. El artículo lleva por título Association Between Midlife Obesity and its Metabolism Consequences Cerebrovascular Disease and Cognitive Declaim. Lo cual significa entonces que en la edad madura aproximadamente entre los 30 y 40 años de edad es donde se hizo este estudio. Y es cuando se empieza a observar que un incremento descontrolado en el peso puede deteriorar el cerebro y producir un deterioro cognitivo. De ahí la importancia que todas las personas hagamos ejercicio, nos mantengamos en un peso adecuado para con ello ayudar a nuestro cuerpo a evitar lo que es el deterioro cognitivo. En realidad la ciencia avanza a pasos muy lentos. Se sabía ya con anterioridad que hay una conexión entre el Alzheimer y la obesidad. Sin embargo, lo que no se sabía es que la obesidad misma con independencia del Alzheimer produce un deterioro cognitivo. Eso es algo novedoso que conecta ambos males como parte de un mismo fenómeno. Y este daño cerebrovascular afecta también lo que es la sana vida de las personas y por eso es tan importante el ejercicio, una buena alimentación y sobre todo mantenernos en un peso indicado o adecuado para poder evitar este tipo de afectaciones en la salud. Y también nos mencionan en este estudio que esta enfermedad pues es multifactorial y también puede afectar lo que es pulmones, estómago, intestinos y el corazón. Entonces es muy importante pues cuidarnos y estar pendiente de nuestra salud. La obesidad tiene efectos nocivos sobre todos estos organismos, sobre todos estos órganos, perdón. Pero lo que es novedoso es que además tiene efectos nocivos sobre nuestra actividad cerebral. Y eso sí que pues nos debe tener muy preocupados, pero sobre todo ocupados en mantenernos adecuadamente y llevar una vida muy saludable. Esa es la recomendación del día de hoy, mantener en un buen estado nuestra masa gris y con ello también bajarle al azúcar, bajarle a la comida chatarra, ponernos a hacer ejercicio y cuidarnos más. Así es. Un placer para mí Juan Antonio Pérez haber estado este día. Y nos vemos hasta la próxima.